Lo que queremos es coordinarnos en las relaciones interinstitucionales del Ejecutivo y el Ayuntamiento, empezar a trabajar de la mano, regularizarnos en todos los sentidos que traemos pendientes y con eso ir liberando presión que se pueda presentar de cualquiera de los dos, el Ejecutivo o el Municipal, para beneficio de Cuernavaca.